Vuelve la aventura más grande para toda la familia Vuelve el ratón de los dientes Con nuevos amigos y maravillosas aventuras No pude completar mi misión porque alguien robó el diente de Luke Es la mayor noticia desde que el hombre pisó la luna Y es mi exclusiva 14 de agosto solo en cines